Hoy es 18 de marzo, el día de la expropiación, mas debemos bautizarlo como el día de la traición. Hoy es un día triste de la historia de esta sufrida nación. Porque el petróleo se dieron a empresas del exterior. El fricking ya se avecina y con él mucho terror, porque todo el territorio se entrega puro alargón. Feliz, feliz está el tirano, el rey de la corrupción, porque amasará fortuna, él, su familia y legión. Cárdenas sufre su tumba, no entiende esa mala acción, el petróleo ya no es nuestro, lo ha entregado el traidor. ¿A dónde? ¿A dónde va nuestra patria? Solo lo sabe el gran Dios. Nuestra clase gobernante pagará por esa acción. Maestro consciente, grita, da una sí y calección, quita del pueblo la venda para que vea su opresor. Y que impere en este suelo de las mayorías y vos, que viva la salocárdena, que viva la expropiación, que muera la corrupción.